Les saluda Lucía Vargas Medina, he sido docente en el municipio de San José de Pare aproximadamente hace 35 años en el área de ciencias sociales. Muy feliz de poder prestar mis servicios en esta comunidad y actualmente estamos organizando e invitando a todas las personas, no solamente del municipio, sino de toda la región, del país y también del mundo, si es posible, al cuarto Festival Cultural de la Molienda Pareña, que se llevará a cabo el día 6 y 7 de noviembre. ¿Qué consiste este festival? Este festival es un reconocimiento a todas las personas que se dedican al cultivo y al procesamiento de la caña de azúcar. ¿De dónde surge esta idea de un festival? Inicia de pronto en un aula de clase en donde nos preguntábamos qué eventos culturales y qué era la cultura de San José de Pare, de qué se componía. Y esto nos llevó a un proceso de investigación y, por supuesto, a concretarlo en un festival, el que hemos denominado Festival Cultural de la Molienda Pareña. Es un conjunto de actividades que busca resaltar esas costumbres que se han generado alrededor de la molienda. Por ejemplo, qué se come en una molienda, cómo se piensa, cómo se trabaja, con qué se trabaja, de qué horas a qué horas se trabaja, cuánto se gana, también cuánto se pierde, porque de eso hemos sido testigos de esas situaciones. Todo esto nos lleva a observar que de todas estas actividades y de todos estos oficios solamente se les reconocía o se resaltaba la importancia del arriero. Y entonces observamos en algunas ferias, se realizan aquí en la localidad eventos de arriería, más no se mencionaba siquiera las otras actividades como, por ejemplo, del cortero, del hornillero, del prensero, del empacador y etc. Alrededor de 11 oficios quedaban descartados. Y fue cuando nosotros, con la promoción del año 2019, hicimos nuestro primer festival cultural de la molienda pareña y fue un éxito e iniciamos, como a veces toca iniciar nuestros procesos, con muy pocas ayudas. Afortunadamente, en ese momento, en nosotros creyó el mandatario del momento y nos aportó, nos ayudó y así hemos llevado hasta este año el cuarto festival cultural de la molienda pareña. Bueno, esto ha sido también un proceso, las personas en un comienzo lo tomaron como que de pronto allá están haciendo un festival, allá están celebrando algo, pero nosotros tuvimos como la iniciativa de llevarles a ellos ese conocimiento de decirles, mire, es que ustedes son importantes en este proceso del desarrollo de San José de Pare, ustedes son los que le dan la vida, la comida, la educación y todos los demás aspectos que conforman el diario acontecer de un municipio. Y entonces, así poco a poco los fuimos involucrando, comprometiendo y sobre todo lo que hemos querido resaltar es que estas costumbres las tenemos que seguir difundiendo a través de nuestras nuevas generaciones, porque son ellos los que van con el tiempo a mantener o a dejar perder estas costumbres que, pues con esto de la globalización económica, nuestro cultivo artesanal de la panela, pues puede hacer que se mejore, como también puede hacer que caiga en un estado de, se acabó y entonces lo que queremos es ese rescate cultural, por eso tenemos en el rescate cultural las coplas, las canciones, los juegos, la comida, la artesanía y muchos eventos más que hace que las personas sí hayan acogido con mucho cariño. De hecho, tuvimos una mala experiencia en un año en donde no nos lo dejaron celebrar y las personas lo reclamaron, las personas pusieron a conocimiento su opinión, claro, algunos con unos argumentos muy, muy decentes, muy apropiados, otros no, pero igual todos reclamaban porque no se había realizado ese festival y de esa manera lo rescatamos ahorita en pandemia. El año pasado se hizo en forma virtual y fue un éxito y para este año va a ser el doble de exitoso porque eso es lo que queremos y la invitación es a nuestros jóvenes, participense, adueñense, sean esos promotores de este festival que no solamente es por hacer un festival, es por posicionar a San José de Pare como un destino turístico-cultural.